Vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Cambiar el respeto Vivir lo nuestro Bueno, señoras y señores Mi primera invitada esta noche Es una gran estrella, es una estrella internacional Es de origen puertorriqueño Se crió en el Bronx, en Nueva York Es una salsera mundialmente reconocida Ha compartido escenario con grandísimas figuras Somos Celia Cruz, Loria Estefan, Tito Puente Marc Anthony y muchos otros En el año 1992 Eddie Palmieri le grabó su primer disco en español Y desde entonces ha hecho una carrera llena De éxito y de triunfo Es ganadora del premio Grammy Americano, del Grammy Latino Es una mujer talentosa Con una energía tremenda Vamos a presentarles en verso Esta artista nos regalza, es una gran puertorriqueña Cantante divertida, risueña La India, la princesa de la salsa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya bonita es ella! Bueno, oye, encantado de que estés por aquí Muchas gracias por visitarnos Muchas gracias por invitarme Un gran placer para nosotros Saludos a todos Ustedes que están aquí esta noche Y a esos músicos y a esos cantantes Viste que maravilla Divino Viste que maravilla Bueno, sé que estás por aquí por ver a mí Porque vas a hacer un concierto Sí ¿Qué día es? ¿Dónde? ¿En Hoy como ayer? Hoy como ayer ¿Cómo te enteraste, mijito? Por ahí está Fabio que lo vi Fabio te lo dijo todo Sí, sí, sí Bueno, sí, voy a estar con Fabio ¿Vas a estar con Fabio o vas a cantar? Voy a estar Fabio me invitó a cantar En el lugar de Hoy como ayer Y que es un sitio de los más lindos Muy nice Y de caché donde la gente va a escuchar La música buena de la rumba Sí Y me invitaron porque la última vez Sí Yo estuve con pista Y no Y no vine con que está ¿Y ahora con...? Y ahora pues los músicos buenísimos de Miami Qué buena Divino Qué buena ¿Y qué le vas a cantar a la gente? ¿Cómo son tus espectáculos? Por ejemplo, si tú fueras tu espectadora tú misma Tú te vieras tú misma de afuera Tú dirías, ¿cómo son mis espectáculos? ¿Cómo es? Intenso, espiritual Alegre Y poderoso Wow Tiene de todo ahí Un poquito de todo Pero me gusta porque Yo canto todas las canciones que la gente me pide Así, tú complaces Y ganas de no verte nunca más Y otra, 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 otra ¿Cómo que otra? Es un gran necio, un estúpido, engreído Ese caprichoso Oye, ese hombre existe Ese hombre existe Porque es heroísta, caprichoso Un enano Validoso, insolente Reprimido Falso enano Lasarito, ¿te acuerdas? Lasarito, ¿te acuerdas? Lasarito no le caben tantos adjetivos Que tú me dices, mi reina Verdad que también existen los buenos también Los hombres buenos y dulces y románticos Y apasionados Bueno, ¿qué más le cantas a la gente? ¿Qué más le cantas a la gente? Tengo, tengo mi vallos venganza Dicen que soy Sedúceme Sedúceme Sé que mañana no estarás Y aunque me duera Tú te vas Oye, tú tienes una voz, una voz prodigiosa Supongo que te sientes como afortunada, ¿no? Porque, por el talento que te dio Dios O la naturaleza, ¿no? Es que a veces no me doy cuenta No te das cuenta No me doy cuenta Pero le doy gracias a Dios Que me levanto y hay un día nuevo Y que hay oportunidades Que hay gente que me quiere mucho Como a este público tan sagrado que está aquí Y me siento dichosa por eso ¿Quién te puso la India? Mi abuelita La señora Justa Guadalupe Que, bueno, falleció el día de mi cumpleaños Marzo 9 Y me enseñó muchos valores Y me enseñó a ser humilde y sencilla Y amar y querer Y eso es muy importante Porque eso es algo Muy buenas que son en la vida de todos nosotros Y las tenemos que amar y querer Así es Sí, sí Porque son lindas Oye, tú viajas mucho por el mundo, ¿no? Porque me cuéntame, amigo Ricky Que viajas mucho contigo por ahí Haciendo tus conciertos por Europa Sí Y siempre me llama una gran amiga Que la quiero saludar Se llama Cachita Y Santos Un besote grande aquí de Miami Porque siempre ella me llama Para enviarme y darme las bendiciones Cachita, te quiero mucho No la conoce la Cachita Yo tengo una amiga que se llama Cachita también Y es dulce y buena Porque con la mía Muy buena Yo le mandé un paquetico ahora para Cuba No, pero es una ugaracha No, pero la mía se fue hace años Y es cubana Es cubana Y viene Yo quiero traerla para acá Pero estoy buscando un abogado Que me la saque de allá Santa Elena, te diría que hacer Es una ugaracha, amiga mía Es una ugaracha Tú haces todo y todo eso, nena La debes de querer, ¿sabes? A la ugaracha también Qué bonita tú tienes los dientes Ay, de verdad Ay, pero tú ¿Y qué te pasó a ti? Qué bonita es ella Y ese palito Cuidado que me lo ala Me lo ala Me lo ala, acuérdate Yo te lo saco con un trimmer que yo tengo Salud Madalena, ¿qué estás leyendo ahí? ¿Qué estás leyendo? Estaba leyendo aquí una cosa que quería preguntarte ¿Por qué dice aquí Que la India está fada con Pakistán? Pakistán Porque mira Me confunden Me confunden Miren mi color No te fases con nadie No te fases con nadie Qué bonita es ella No, pero el presidente de Irán está buenísimo Qué bonita es ella Qué bonito tu maquillaje ¿Quién te maquilló? Gracias misma Mentira, Ricky Oye, India ¿Sabes por qué yo tengo hacienda así? Pero mira ¿Sabes por qué yo tengo hacienda así? Ok ¿Por qué eso? Qué bonita Esa es una peca que yo tenía Y ahora es un nunal Ay, qué exótica ella Sí Exótica, mira Es muy bella Es una mujer Sexy Una mujer tremenda Poderosa Sexy Bueno, ya sabe todo el mundo ¿Cuándo va a ser el concierto? ¿Cuándo va a ser el concierto? Ay, la cosa así India, yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué estás hablando entre ellas? Háblame de los hombres Olvídate Qué bandidos son Qué bandidos son los hombres Pero India, tú te operas ¿Cómo? Como que para no tener hijos O no tener hombres Nivel de locura ¿Cuándo va a ser el concierto? No me entendió India, ¿cuándo va a ser el concierto? Para evitar hijos Para evitar hombres Fabio, ¿por qué no viene Fabio y dice ¿Cuándo va a ser el concierto? Qué bonita Ay, santito de mi alma Se te fue el santo Al cielo Ay, madre Esto me cuenta de mi abuela Fefa Este, brujita Yo tengo una abuela Junta y Fefa, también Mi abuela se llama Fefa ¿Verdad? Y vive en Boyomanso Justina Fefa se llama mi abuela Y es de locura Josefina se llamaba... Sí, se llama Josefina A las dos Ay, tan linda ¿Viste? ¿Por qué ella es buena? Bueno ¿Viste eso? Eh, India Dime tú, papá India ¿Qué tú me dices? ¿Cómo andamos? Que queremos ir todos a tu concierto Queremos ir todos a tu concierto Es el viernes, ¿no? Es el viernes Es el sábado Te voy a llevar conmigo Este sábado Este sábado No se lo pierda a nadie Que es una oportunidad única Sí Una oportunidad única Y de disfrutar mucho con él Oye, y mira Si tú me permites A felicitar a un gran amigo A Luisito ¿A quien tú quieras? A Luisito ¿Cuál Luisito? Mi amigo cubano Que yo quiero muchísimo Yo también yo quiero mucho Mami Te quiero, mira Ella te quiere también Yo quiero Matalera Matalera no tienes que hablar Como la India Seguí diciendo como tú eres Te amo, papi Felicidades, negritos Lindo A ver, bien, bien Bueno, señores Nos vamos a felicitar Regresos en vivo otra vez Con la India Y mis crepos Y el ULP Venimos ¡Venimos! 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 Pero esta cara La gasolina Nadie regala un calor ¡Váamela! ¡Váamela! ¡Váamela!